¿Qué me decías? Quisiera saber tu opinión acerca de... Camila, ¿estás bien? ¿Qué me decías? Te iba a preguntar por unos datos, pero ahora la que me preocupa eres tú. Desde la mañana te he notado triste. Fue un mal fin de semana, pero no te quiero aburrir con mis problemas. No, no digas eso. Por favor, considérame como tu amigo. Tenme confianza. Ok, sí, claro. Bueno, no se diga más. Vamos a comer y ahí me platicas. ¿Quieres? Sí, está bien. Gracias. ¿Pero qué me ibas a preguntar? Ah, de estos datos. Ya ves que vamos a usar un nuevo material. Es uno de los datos más. ¿No sabes cómo me dolió esta doble traición? Porque no solo se trata de Omar, sino de Renata. Quien se decía ser mi mejor amiga. Sí, te entiendo. Ah, cómo duele cuando nos traicionan las personas en las que confiamos. De primer momento sientes que no vas a poder confiar en nadie más. ¿Te pasó algo parecido? Créeme que he vivido lo suficiente como para darme cuenta que todo esto pasa. Y claro que duelen las traiciones y las decepciones. Pero no olvides que luego todo se convierte en recuerdo. Pero son recuerdos que duelen mucho. Sí, al principio. Pero luego se convierten en experiencias y en sabiduría. Y dejan de doler porque se convierten en nuestro pasado. Y todo este dolor que tienes en un futuro va a ser tu fortaleza. Ya lo verás. Gracias, Esteban, ¿verdad? No tienes una idea de cuánto necesitaba escuchar estas palabras para sentirme más tranquila. Bueno, la próxima vez que me invites a un lugar así avísame para cambiarme, ¿no? Por favor, digo. Claro que sí, me comprometo. Qué pena. La presentación prácticamente está lista. Solo le faltan detallitos y ya está. Sí, espero que Jiménez opine lo mismo. Sí. A ver qué dice. Ay, no. Ay, perdón. Tú, por favor. No, no. Lo veo en mi compu. No te preocupes. No, ¿sí? Sí, 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 está bien. Bueno, perdón. No, no, perdóname. A ver, voy a... Ajá. 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 Ya está. Voy a ver qué dice Jiménez. Sí, a ver qué dice. Pues, todo lo veo muy bien. Solo es cuestión de afinar los detalles que ya quedamos. Dalo por hecho. Tendrás la presentación antes de la llegada de los clientes asiáticos. Y se los agradezco mucho, ¿eh? Ajá. Bueno, ahora me gustaría saber cómo trabaja Camila, cómo se desenvuelve. Camila es increíble. Es muy concentrada y entregada al proyecto. Además, es alegre, inteligente. Es fácil trabajar con ella. Me da gusto escucharlo. Creo que... Es increíble que al pensar en Camila tenga esta sonrisa que no puedo borrar. ¿Qué te parece? Perdón, me distraje un momento. No te preocupes. Decía que tú y Camila hacen una gran mancuerna y lo mejor es que sigan trabajando juntos. ¿Qué opinas? Me parece muy bien. Somos una gran mancuerna. Perfecto. No puedo dejar de pensar en él. No lo puedo sacar de mi cabeza. A ver, ¿qué dice? Ay, no, tú, por favor. No, no. No puede ser. Camila es menor que yo. Nos vemos la próxima semana. Vale, pero ya quedamos que me toca a mí escoger la peli que vamos a ver. Claro que sí. Es un trato. Nos vemos, pa. Dale un abrazo. Muchacho. Qué gusto vernos. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos. Descansen. Antes de irme, quiero ver si ya estás dispuesta a darme el divorcio. ¿Tanto te urge separarte de mí? Por favor, Diana, no tiene caso que sigamos juntos. No sé por qué tú y tus familiares abogados se empecinan en retardar el divorcio. De todas maneras, nos vamos a divorciar. Porque yo no soy un objeto desechable del que te puedas deshacer tan fácilmente. A ver, yo no fui el que provocó la separación. Fuiste tú la que me engañó. Si no he usado ese argumento en el divorcio es por proteger a nuestros hijos. Pobre Esteban. Siempre tan perfecto y tan recto. Por eso me aburrí de ti, porque contigo todo es monotonía. Eso no es cierto. Jamás pensé que respetarte fuera para ti aburrido. Di lo que quieras, pero nada hará que cambie lo que está pasando. No va a ser tan fácil deshacerte de mí. Tenemos que hablar. ¿De qué? No entiendo por qué me tienes bloqueado de tus redes sociales y de tu celular. ¿Qué esperabas? ¿Que me esperara? ¿Que tú regresaras? No, vale. Tú me traicionaste y ahora estás fuera de mi vida. Pues no hemos terminado de hablar. Suéltame, suéltame. Ya le escuchaste. Tú no te metas donde no te llaman, ¿eh? Es la última vez que te lo digo. No te le vuelvas a acercar a Camila. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer, ¿eh? No, mamá. Ya. ¡No! Ya, por favor. ¡No, mamá! Te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Tranquilos. Este tipo ya se va. No te le vuelvas a acercar a Camila. Porque al siguiente no me agarras desprevenido. ¿Estás bien? Sí. Gracias, Fabi. Perdón. En verdad lo siento mucho. No sabía que Omar iba a venir a hacer este cenoto. No te preocupes. Solo espero que le quede claro que tienes quien te defienda. Gracias, Esteban. En verdad eres todo un caballero. No como el resto de las personas que he conocido. Solo te trato como mereces. Eres una persona muy especial que se merece lo mejor. No, perdóname. No está bien. ¿Por qué no? ¿No sientes nada por mí? Claro que sí, pero... Te llevo 22 años. ¿Y eso qué? Cuando me di cuenta que me estaba enamorando de ti, yo también creí que estaba mal. Pero luego me di cuenta que la diferencia de edad no importa si existe la posibilidad de ser feliz a tu lado. Pero... Pero no solo es la diferencia de edad. No soy un hombre soltero. Todavía no me he divorciado. Pero ya no vives con la que era tu esposa. Y tu divorcio está en trámite, así que... Yo no pienso que le estés faltando el respeto a nadie. Es que no te quiero hacer daño. No lo vas a hacer. Créeme que estoy muy consciente de tu situación. Por favor. No me pidas que siga conteniendo el amor que siento por ti. Porque no podría. No, no podría. Yo tampoco podría. Te amo, Camila. Te amo con todo mi corazón. Te amo, Camila. Te amo con todo mi corazón. Te amo, Camila. Te amo. Te amo.